Esto inició hace como, yo creo 18 años, yo creo que un poco más porque sinceramente yo empecé, como dices, en la publicidad, vendiendo discos e inicié todavía, me tocó la época del cassette, grabando este cassette en mi casa, de un cassette a otro o que el tema estaba de moda y lo grababa de la radio para meterlos en mis cassettes y eso iniciamos como hace, yo creo, 20 años. Me dediqué a hacer donas y a salir a vender y ya eran estos tiempos más o menos de lluvia y dos o tres ocasiones nos agarró la lluvia mi esposa y a mí, porque mi esposa siempre es mi brazo derecho de andar conmigo en todo trabajo, desde el grupo hasta ahorita en lo que emprendemos. Entonces, fui con tres doctores, tres doctores, el primero iba yo, compraba medicina, no le daba, voy con otra doctora y compré toda la medicina y ya tenía yo la cita con el doctor que me trató. Y como sabía que también cobraba un poquito caro en la consulta y todo era caro, estaba yo todavía dudoso, digo, voy o no voy, pero como ya estaba yo bien mal, sin poder dormir y ya con la tos en un punto feo, pues vamos, vamos. Y no sé cuánto llevaba yo de dinero y que me ve el doctor, ¿sabes qué? Que me da donde no quiere uno, ¿no? No, COVID. Entonces, pues de verdad con la pena, con todo lo que fuera, se me ocurre hacer un video, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Grábame, hacer un video pidiendo apoyo y no me da vergüenza decirlo de verdad y a lo contrario, le doy gracias a Dios y nuevamente a la gente, que ese video me sirvió de mucho. Es que eres muy querido, ¿no? Sí, gracias a Dios creo que sí. Sí, y llega la ayuda de todos lados, de verdad, te lo juro, de todos lados, también te doy un agradecimiento porque también pusiste un granito de arena. Dormía en una silla que me acondicionó mi esposa, mi esposa estuvo todo el tiempo conmigo día y noche. Pues sí, fue algo muy difícil, de verdad, que lo recuerdo ahorita en este momento y pues sí. No, se quiebra uno. Sí, la verdad, y es lo que más me mueve porque yo le estoy muy agradecido a mi esposa, porque no pensó en que ella se fuera a enfermar o algo así, ¿no? Y fue muy difícil, fue una semana no poder dormir cuando me dio la trombosis, no me dio la trombosis, me iba a dar. Que tal amigos, mi nombre es Ángel Garelli y el día de hoy estamos en un podcast más, en un programa más. aquí en Al Ritmo de los Barrios, y nada más y nada menos que con un gran amigo ya de hace un ratito, el señor Tino Ávila. Hola, ¿qué tal Ángel? Mucho gusto de estar aquí presente esta tarde, y pues de verdad, gracias por la invitación. ¿Qué tal mi Tino? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te ha ido este tiempo de pandemia? Ya casi vamos para, ¿qué será? Para cumplir casi dos años, ¿no? Desde, bueno, todo el año pasado, este año, pues ha sido un año complicado. ¿Cómo te ha ido? La verdad, sí fue un reto, una prueba difícil este año para mí, de verdad, vivimos tiempos difíciles, tanto en trabajo como en salud, ahorita seguimos en tratamiento todavía de otra enfermedad, y seguimos echándole ganas para salir adelante de todo esto. Hemos visto que esta pandemia a todos nos mandó a, primero en cerrarnos, que no somos de ese estilo de personas, ¿no? Sí. Siempre somos estilo de, de pues andar viendo, que si aquí, que si, pues moviéndonos dentro del ambiente, ¿no? Dentro de lo que hacemos nosotros. ¿A ti, tú qué hiciste? ¿Cómo fue esto cuando empieza la pandemia? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿O cómo te agarró? Al momento cuando los eventos que yo tenía me empezaron a cancelar como todos, yo creo que nos empezamos a preocupar por todo lo pendiente que tenemos, ¿no? Y en ese momento, pues lo que hice fue buscar una opción de trabajo que yo sé hacer, entonces me dediqué, de por sí me ha gustado emprender varios negocitos, vender, me gusta mucho el comercio, y empecé a vender póster, a vender donas, y ya con el tiempo ahorita, pues me compré un horno, y es lo que estamos haciendo también para ayudarnos. Es lo que veo, es luego, ahorita vamos a llegar a ese momento, pero pues, estás ahí en el, haciendo tu pan, inclusive hasta medios de comunicación van y te están entrevistando, que si, que si el pan, que cuando las donas también, TV Azteca, o sea, hasta dices, hasta en tus emprendimientos, sabes cómo moverte. La verdad, sí, gracias a Dios, siempre he tenido eso desde chavo, siempre trabajar, me ha gustado siempre ir por la derecha en cuestión de trabajo, y te digo, la verdad, ahorita en la pandemia lo que hice, de verdad, dedicarme, tener para la comida, enfocarme más a la familia de cuestión económica, para irla pasando, sinceramente, y no salí yo a bailes también, por la misma situación, y retocando el tema, después de que viene la pandemia, pues como todos sabrán, la verdad, también tuve la desfortuna de enfermarme de COVID, y pues también vivimos un tiempo difícil en eso. Sí, bueno, los que estamos más cerca de ti sabemos realmente que fue una situación difícil, fue algo que pues, yo creo que al principio no creíamos, ¿no? Al principio yo creo que no creíamos esto, pero llega un tiempo en el que nos toca, y ya nos toca vivirlo en carne propia, y es complicado, son situaciones complicadas, ¿no? Sí, la verdad, yo también era de esas personas que no creía, la verdad, me enojaba el pensar que no había trabajo en la música, y pues sí, llegaba momentos de desesperación, y igual decía, no, esto es puro invento, ¿no? Pero lamentablemente también nos tocó, y pues lo enfrentamos, gracias a Dios, y en cada momento que toco este tema, le doy gracias a Dios, a mi esposa, a su familia, a mucha gente de verdad que me conoce por las redes sociales, les doy gracias infinitamente, porque sin ellos yo creo que igual no estuviera acá. No, pues yo lo sé, yo sé lo difícil que es pasar un procedimiento de esos, una enfermedad de esas, y qué bueno, pues la verdad me da mucho gusto verte bien, verte tranquilo, que es lo principal, ¿no? Lo que yo siempre hablo y cuando platico con gente es estar tranquilo, tener la tranquilidad, ¿no? Tal vez económicamente no estamos en la mejor manera que podríamos estar en una situación normal, pero más sin encambio, pues estamos vivos, tenemos salud, y yo creo que eso es lo que cuenta. Pero principalmente, Tino, yo te conozco ya de hace algunos años, sé de tu agrupación, pero ¿cómo inicias antes de la agrupación? Yo sabía que eras publicista también. ¿Cómo fueron tus inicios y tus primeros acercamientos con la música? Esto inició hace como, yo creo, 18 años, yo creo que un poco más, porque sinceramente yo empecé, como dices, en la publicidad, vendiendo discos, e inicié todavía, me tocó la época del cassette, grabando cassette en mi casa, de un cassette a otro, o que el tema estaba de moda y lo grababa de la radio, para meterlos en mis cassettes, y eso iniciamos como hace, yo creo, 20 años, 20 años o un poquito más. Empezamos a vender cassettes, luego entra más fuerte el disco, y pongo un localito de discos, y de ahí vi que también era negocio, vi que era el negocio en los discos, me dedicaba yo también anteriormente al pan, me dedicaba yo al pan, y pues sí, era madrisa estar en la chamba, y vi que en los discos había más entradas y menos trabajo, me acomodé ahí. Dijiste, de aquí soy, dices, pues... De aquí soy. ¿Cómo fue eso? O sea, digo, yo conozco tu faceta de armar los acoplados y eso, pero más antes, entonces, tú estás con el cassette, estás con el disco, pero ¿cómo fue tu acercamiento para crear tu marca? O sea, porque pues, yo me imagino, tú comprabas los discos y los revendías, ¿no? Sí, sí, así es lo que hacía yo, y también pues en los cassettes, sinceramente yo lo grababa con una grabadora. Yo tenía mi grabadorcita de dos cassettes, y ahí es donde grababa de uno al otro, y con los discos igual, grabar la canción, y sinceramente nada más lo vendía yo a conocidos, a puro conocido, y como creo tener buen oído para seleccionar, es lo que me hacía vender. Sí, entonces digamos que empiezas a hacerlo así con tus conocidos, empiezas con que, a ver, pues tal canción está en la radio, armas tu cassette, lado A, lado B, y los empiezas a comercializar, ¿no? Y sobre todo, ya tenía yo mis discos, tenía yo infinidad de cassettes originales, y empezaba yo a seleccionar lo mejor, y sacaba yo un solo cassette, y los cuates ya hacían, ah, quiero uno de Vicente Fernández, quiero uno de los temerarios, así, de lo que estaba sonando, más o menos. Y sí, de todo el repertorio que tenían esos artistas, lo que hacía yo, pues, juntar lo mejor. Ah, o sea, sí, era tu acoplado. Mi acoplado, sí. Acoplado de los éxitos, agarras, lo vendes, y ahí está, quien quisiera. Sí, así es lo que, así es como entro a la música, de por sí, por gusto. Por gusto, siempre, desde muy chavo, pues, siempre compraba yo mis cassettes. Mi primer cassette, la neta, fue uno de Rigo Tobar, y como broma, fue uno de Pablito Ruiz. Porque, pues, soy de esa época de Morrillo. Sí. Soy de esa época y, este, mis primeros cassettes fueron esos y, la verdad, pues, siempre, siempre me gustó. ¿Cuántos años tienes? Ya, gracias a Dios, 43 años. No, pues, tú ya estás bien chavalón, ¿no? Gracias a Dios, pues, tratamos de mantenernos, aunque ya rock and rolles, pero firmes. Entonces, te imaginas, o sea, te imagino más bien de tu, de esos cassettes a hacer lo que haces en la actualidad. Es un largo camino, ¿no? Yo creo que son las bases, esas fueron las bases para empezar a hacer lo que hoy haces realmente, ¿no? Me empiezo, como iba yo al mercado a comprar mis discos para asustirme, ahí es donde ya empieza el otro paso. Sí. Empiezo, este, voy al mercado, compro, este, y como siempre he sido un movidillo y también tengo mucha relación para, pues, platicar con la gente. Sí. Y empiezo, este, ver a los que vendían, este, discos acoplados de cumbias en aquel tiempo y los empiezo a hacer mis amigos y les digo, este, oye, este, pues, yo puedo conseguirte el tema. Este, ya empezaba yo como que empezar a ver, y, ¿sabes cómo le hice? El primer tema que yo vendo a un publicista en aquel tiempo, lo consigo de una radio, con un verbo mareador que, este, le digo, ¿sabes qué es que esta canción le gusta a cierta persona y se la quiero dedicar y que esto y que me la dan, que me la dan y, este, y yo, pues, hice negocio. Ese tema, hice negocio y, pues, ahí fue mi primer business y que, la neta, pues, en aquel tiempo sí pagaban por los temas. Sí. Ahorita que dices eso de los temas, recuerdo que en pláticas con mi compadre Edgar Zacari, él me decía que tú ibas luego a los estudios de los grupos, ¿no? Sí, sí. O sea, ibas con los grupos, me dicen, no, aquí venía el bailarín, te dejaba una lana, te compraba tu disco, te compraba tu, pues, las canciones que estuvieran sonando y ya él los llevaba y ya los distribuía. Era, yo creo que ese es, ahí tú me podrías, este, como que dar una explicación que era al revés. Hoy se están haciendo muchas cosas al revés que antes se hacían, pues, de diferente manera, ¿no? Antes los sonidos y los publicistas pagaban por la música a los grupos, ¿no? Sí. Yo creo que a ti también te tocó todo eso. Pues, al principio me tocó pagar, me tocó y sinceramente, también te lo digo así, con toda confianza, nunca te he ido a carro. Sí, sí, sí. Y siempre he andado a patín y en la combi y todo ese rollo. Y bueno, brincamos, empiezo a hacerme la amistad con los publicistas y como le doy un tema en ese momento de los más cotizados, y a mí también me pagan bien, entonces, yo ya me empiezo más a empezar a buscar a los grupos, ya entramos en esa etapa de buscar a los grupos, como no me conocían, pues, me las vendían uno que otro por ahí. Y empiezo ya a acercarme a todos los grupos, a todos, a todos, este, poco a poco, poco a poco, poco a poco porque vas ganando la confianza de que van viendo lo que tú estás haciendo. Entonces, este, ya con Edgar, con Edgar cuando tenía chiripa, este, iba yo a su casa, ¿qué onda? ¿qué onda? No, pues, tengo esta rola, tengo esta y también tenía como tres, cuatro proyectos musicales ahí, este, grabando. Y ya me daba de chiripa, me daba del otro grupo, del otro grupo, y ya decía yo, ah, pues ya tengo cuatro rolas. Ahora me voy con el otro grupo, la verdad, este, también con Super T, empecé con ellos. Y igual lo mismo con Don Jorge, este, iba yo con él y me daba, y Don Jorge, pues, tenía más proyectos, más grupos, y ya me daba surtido rico también, me daba mi mix de todo, ¿no? Entonces, ya con eso tenía yo para empezar a armar algo para el fin de semana. Pero bueno, ahí lo armabas para alguna otra… Sí, para algún publicista de aquel tiempo. ¿Qué publicista sabía en ese entonces? En aquel momento estaba Publicidades, el Sótano, Publicidades, este, el… Yo no me acuerdo, pero sí, más, más estaba el Sótano, ya luego arrancamos con la marca de discos, El Bailarín, Publicidades, Leo, y más amigos que, pues, ya ellos por su parte, que era el Carita JC y el Enano Mix, que eran ya de otra marca, otro, este… Pues, como dice uno, es la competencia, ¿no? Sí, 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 sí. Ahorita me dices el punto importante de tu marca, ya de empezar a crear tu marca. Sí. Que ya, bueno, realmente estamos dando un breve resumen, ¿no? De lo que es, porque realmente yo creo que son muchas historias y muchas anécdotas que te han pasado con la comercialización de música. Sí. Pero bueno, haces tu marca, ¿por qué El Bailarín? El Bailarín nace por lo mismo de mi puesto de discos. Mi chavo, ya un muchacho ahorita, en aquel tiempo cuando tengo mi local de discos, yo vendía, armo mi primer disco de carnaval, igual viendo a Don Luis Tepos y a la orquesta Zacatepec, hago un disco de carnaval junto a las dos y vendo un montonal, de verdad, vendí como nadie en Enchosla. Y a mi hijo le encantaba bailar el carnaval y estábamos así en el local, así ya, bueno, no era un local, era en la calle. Sí, sí. Y poníamos el carnaval y empezaba como Chapulín a brincar, 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 le gustaba mucho el carnaval. Entonces, dije, ¿cómo le pongo? Pues, El Bailarín, El Bailarín. Pero eso nace por lo de mi chavo y ya se me quedó a mí, en aquel tiempo. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque mucha gente a lo mejor ya te conoce como Tino, como Tino, pero los que ya te conocemos de un tiempo atrás ya sabemos que eres El Bailarín, ¿no? Sí, sí. Varios amigos y amistades me conocen como El Bailarín y me siguen diciendo El Bailarín y pues varios dirán, es que ¿por qué baila? No, realmente, pues no, 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 ni bailo, ni bailo. Ahí es el trasfondo de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estamos ya aquí en este momento en el que creas tu marca. ¿Cómo te das cuenta de que es un negocio? Porque a final de cuentas, pues tú llevabas la música a alguien, ¿no? Sí. ¿Cómo fue cuando tú mismo te empujas y dices, no, pues tengo que hacerlo? Más que nada en cuestión era por gusto y aparte de eso también hubo otras personas que se interesaron por lo que yo hacía, de cómo armaba yo mis discos. Y yo, pues no, sentía yo que tenía yo buen oído para la música en cuestión de la música de antaño, lo que es cumbia, balada, la música retro, baladas en inglés, todo eso siento que sí lo sé bien, lo conozco, también lo comercial, lo que sea vendible. Entonces, me empiezan a decir, oye, hazme esto, hazme esto y pues me pagaban, en aquel tiempo que se vendía, pues sí me pagaban un dinerito por eso. Y no hacía yo uno, sino hacía yo siete, ocho, diez. Llegó un momento que me encargaban hasta cuarenta. O sea, sí fue bastante, ¿no? Fue bastante, estar pegado ahí en la computadora, armando, armando. Luego, pues ya nos brincamos mucho tiempo, pero cuando entra el MP3, lo mismo, lo mismo, armar MP3 de cien rolas y todo ese rollo y era una friega. Sabemos que tu marca se empieza a comercializar, sabemos que pues empiezas a tener ese oído musical, de qué le puede gustar a la gente. ¿Cómo fue, cómo entraste a los sonidos? O sea, ¿cómo fue tu acercamiento con los sonideros? Los sonidos, por lo mismo de los discos, yo vivía en Xosla, en San Miguel Xosla y conocí a los amigos de allá de Xosla. Todos los sonideros de allá de Xosla me conocían, allá es donde se iban a comprar sus discos y por el gusto, pues yo me acercaba con ellos, me acercaba y empiezo pues también a acercarme mucho con ellos y empiezo ya a ver el business de hacer bailes. En ese momento, el sonido de este Superstar hace su aniversario y esa vez fue Samurai y fue Betos Boys, ya tienen, creo que fue por el 2003 más o menos. Sí, sí, ya, más de 17, 18. Y Betos Boys iba encabezando el cartel en aquel tiempo y de ahí veo, me voy a asomar, escucho y empiezo a comprar los discos también de Samurai y no están para saberlo, pero el primer baile que yo hago lo hice con Samurai, el primer baile que yo hice como promotor, organizador, que nos fue un poquito mal porque se soltó un aguacero también y Miguel no le pagué lo que tenía que pagarle y pues él en aquel tiempo pues igual disponible para lo que hubiera, en cuestión de lo económico. Y esa fue la relación para entrar más con los sonidos, por la amistad que tenía yo ya con los sonidos y la amistad que ya tenía yo con los grupos, entonces ellos sabían que conmigo encontraban lo nuevo de varios grupos, entonces iban a surtirse allá. Ah, entonces se surten, ya haces tu primer baile, no te va bien, empiezas ahí, ¿no? Empiezas a ser rentable, después hiciste más bailes, porque después del primer fracaso mucha gente lo que hace es tirar la toalla, ¿no? Decir, no, esto no es para mí, hasta ahí. No, yo a lo contrario. ¿Cómo fue para ti? No, yo a lo contrario, yo me piqué hasta hoy, de verdad, no paro de hacer algunos eventos, pero yo, no nos fue bien, la verdad, con Miguel desde ahí iniciamos una buena amistad y les digo, ¿qué onda Miguel? Ya tengo Tlaltenango. Y así siempre les digo, ¿qué onda? Tengo esta plaza, ¿cómo ves? Va, nos la jugamos. En aquel tiempo igual, Miguel, va, nos la echamos, ¿no? Y empecé a hacer bailes siempre, Samurai Superstar, Samurai Superstar. Y en los pueblitos alrededores, y llevaba yo casi el mismo cartel, siempre, siempre. A veces nos funcionaba, a veces no, y así era el movimiento de los bailes. ¿Hasta cuándo fue donde realmente algo así que digas, no me esperaba esto, no me esperaba tanta gente? ¿Recuerdas alguno de esos bailes que hicieras que fue así el boom? Sí, la verdad sí, igual de verdad dirás que soy mentiroso y de verdad, mi respeto es para Miguel, pero el baile más lleno que tuvimos, íbamos de trueno en trueno y esa ocasión hice un baile de cómputo y hasta hoy luego, hoy voy a hacer un baile de cómputo muy pronto, y yo siempre le he apostado los bailes de cómputo, porque esos son buenos, son casi tiro seguro. Entonces, ese día fue en San Miguel Analco, en un pueblito cerca de Xostra también, meto a Los Atrevidos, meto al Carisma, meto… Ah, ¿quién más metí? Ya no me recuerdo, y sí lo abarrotamos, lo abarrotamos… Ah, ¿fue de grupos? Sí, de grupos y sonido, también sonido. Sí, la verdad, sin mentirte, mínimo había en esa ocasión como mil trescientas gentes. Ah, sí. Y otro de los bailes que puse, que ha sido mi tope abarrotado, es uno de Tlaltenango Candidatas también, que lo hice con los teles y Manhattan, ahí metimos mil ochocientas, es el más, el más, más, más lleno que he tenido. El más lleno que has tenido. Y bueno, ¿qué te da a ti esa confianza de hacerlo? Si dices que realmente te avientas, tú sabes que son compromisos tanto con grupos y sonidos, digo que tú les echas mucho el verbo, les dices, oye, ¿cómo ves esto? O porque mucha gente, muchos grupos, muchos sonidos han confiado en ti para eso. ¿Tú qué crees que se deba? ¿Cuál es la estrategia para poder llegar a hacer un baile con grupos, con sonidos y llevar ese estrés, ese peso? Yo creo que siempre he hablado con la verdad, siempre he sido sincero, siempre que me ha ido bien, yo he sabido compartir también el pastel, también cuando nos ha ido mal ha habido varios sonidos y varias agrupaciones que también me han tendido la mano, de cierta manera y pues yo creo que el ser derecho, eso te abre muchas puertas, como en todo, va a haber gente que hable mal de ti porque pues no somos monedita de oro, pero tratamos siempre de hacerlo lo mejor que se pueda, en sí siempre ganarnos esa confianza, sin quedar mal, tratando de no quedarlo mal, 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 más que se pueda, no siempre dar la cara, si las cosas no están bien, dar la cara. Entonces, viene ya, empiezas a tener tu experiencia, ¿no? Sí. De hacer bailes, te está yendo bien, ¿cómo tratas ya de tener tu primera agrupación? ¿O cómo se da eso? De lo mismo de que yo tenía lo de las publicidades y como ya venía yo también con los bailecitos, ya venía yo, estaba yo pegado con Saúl Vargas después, Saúl Vargas de los Clasiqueros, ahora sí que yo fui también parte de ese proyecto porque Saúl tenía No te pertenece y yo como era bien, siempre buscando las novedades y se me ocurre descargar todo el segundo disco de los Clasiqueros y le digo a Saúl, ¿sabes qué? Métale el sello de la mega, 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 mega fiesta y ya fue como yo le di esa producción a… ahora sí que él lo ve y dice que no es cierto, pero bueno… Es lo que es lo que fue, él tuvo lo de No te pertenece porque No te pertenece en ese momento, venía de San Martín Texmelucan como un éxito total y ya después también igual a Saúl lo invito a tocar un evento en Tlaltenango, esa ocasión estuvo Clasiqueros y Ternura y pues bueno, el hacer un grupo fue por todo eso, por la cuestión de estar ya más acercado con los grupos, yo veía yo, pues los apoyaba, lo que decías hace rato de ir casa por casa, casa por casa, porque antes pues había otros tipos de programas de internet y que tal vez eran más lentos y yo la verdad casi el internet no se me da, la verdad no soy muy lento para eso, entonces octava yo por mejor, me iba yo todo el día, me iba yo todo el día y sabía que pues algo iba yo a obtener, entonces eso fue como me dio las ganas de querer hacer mi primer proyecto musical. ¿Cómo lo titulaste? ¿Cómo fue ese? Pues como que todo el proceso ya para empezar. El primer proyecto que arranco grabando un tema y eso no grabándolo, de verdad, mi buen amigo Gustavo Cadena me vende un tema, un tema de Alacranes Musical que se llama Por tu amor y me lo vende, me lo vende y le digo, ¿qué onda no? Pues este, ¿cómo le voy a poner no? Y le pongo los Mexican Boys, los Mexican Boys, me gustó cómo estaba la combinación de los Mexican Boys y ya después hicimos como dos o tres canciones nada más y ahí quedó así, entonces ya fue como arranco otro proyecto que más o menos sonó en ese momento y que todavía sigue activo, se llaman los Star Boys. Que ahorita lo tiene, ¿cómo se llama este chico? Haciel y un primo creo de él lo llevan. Bueno, empiezan los Star Boys, ¿cómo te avientas a realmente, sin ser músico, a ser un grupo? Pues más que nada también ya era una cuestión de relación, de relación con, un ejemplo como ahorita te digo, yo empiezo trabajando igual con Cadena, los primeros temas, después luego conozco a Daniel Ruinas, Ruinas también trabajamos, hemos trabajado y seguimos siendo amigos también desde hartos años y hasta hoy seguimos teniendo también una buena amistad y igual nos involucramos a este proyecto de los Star Boys y creo que más o menos, nomás que el no saber también un poco más que ahora, gracias a Dios, no sé gran cosa tampoco, pero en aquel tiempo, pues lo hacía yo por hobby, por gusto, por pararme en un escenario y gritar como loco. Sí, sí, porque dices, realmente no había a lo mejor, había el oído, que era lo importante y que hasta la fecha podrás tener a los mejores músicos, podrás tener lo mejor, pero si no tienes el oído para seleccionar un tema, para que métele tantito de esto, métele tantito de acá o una voz o esto, a veces ese tipo de cosas valen más. Cuenta mucho eso y cuentan las ganas, de verdad, yo siempre y siempre se lo digo a todo mundo, yo no tendré dinero pero por ganas no paro y donde Dios me preste vida le voy a seguir echando ganas, por eso ahorita, hace rato te comentaba que llevo más de un año sin tomar coca, sin tomar alcohol, porque siempre le pido a Dios estar sano para salir adelante en la vida. Entonces dices, pues ya estoy con los Star Boys, empiezas a sonar el grupo, ¿cómo fue la primera presentación? o si recuerdas como las primeras presentaciones del grupo, ya bajo tu dirección, ¿cómo fue eso? La primera presentación con los Star Boys nos fuimos hasta, has de conocer Guamustitlán, Guerrero, nos fuimos hasta allá, nos invitaron a una radio de Guamustitlán, nos fuimos, armamos el grupo, jalea a los chavos y nos fuimos a tocar, un cartel estaba interesante en aquel tiempo y pues sí, la verdad, yo creo que para ser la primera vez estuvo bien. ¿Qué tipo de… digo, porque Guerrero se caracteriza mucho por bachatas, pero pues tú ibas como cumbia, ¿no? Sí, yo iba con mis chumbias y el famoso Ewa. Sí, 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 sí. Y en ese tiempo, ¿qué tipo de canciones grababas? Estábamos en aquel momento con un tema que se llamaba Ojos Negros, estábamos con otro tema, cover, que estaba muy sonado también, que quise entrarle por la onda de Jimmy y su combo negro, Dile Tú, grabamos Dile Tú, Palomagena, igual como siempre covers, siempre covers y son los temas que llevábamos como de lanza, Ojos Negros, Dile Tú, ya no recuerdo. Dices, por lo menos, o sea, era… estamos hablando de qué año. Como dos mil… yo le calculo dos mil siete, dos mil ocho, más o menos. No, no, sí, ya es… ya es un buen de tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, empieza entonces tu carrera, ya empiezas ahí. ¿Los sonidos ahí cómo te trataban? ¿Tú llevabas la música o ese grupo no sonó con los sonidos o cómo fue? Sí sonaba, me acercaba yo igual mucho ya con Miguel, porque ya había la amistad. Hasta yo una grabación, de verdad, que como me gusta, de Tlaltenango, se llama Sol Negro, la única vez que la tocó. Y la hace bien chistoso porque dice… ¿Quiénes son los Star Boys? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del bailarín? Lo dice muy chistoso, ¿no? Y ahí tengo la grabación. Pero sí tenía yo el acercamiento, pero poco a poco, con máster, con sonidos que… Bueno, hasta con Jorge Frausto, que en aquel tiempo también Jorge Frausto venía… Lo traje también en un baile en el centro, donde hacen lo de La Virgen, creo que es la 14, no sé… De acá de Puebla. De acá de Puebla, esa ocasión metí a Samurai, metí a Jorge Frausto y a mi amigo que en paz descanse, Mister Mojarra, el único baile que hice en el centro de Puebla también. Pues son los temas que empezaba yo a mover, la cumbia oriental y el tema que funciona más… Me adelanto a lo que… Sí, sí, sí. El tema que más creo que llegó a funcionar de los Star Boys para mí, creo que fue un tema que se llama Quiero que seas mi estrella, un tema original que es un vallenato, porque a mí me gusta escuchar de todo y es el tema que funcionó y nos daba trabajo. Y otro tema argentino que se llama Nada que ver. Sí, que creo que después la regrabaste, ¿no? La volví a grabar, porque sí, a mí siempre me ha gustado ese tipo de música. Bueno, entonces empiezas ya a trabajar, te está yendo bien. ¿Por qué desde ese entonces ya sabemos que eres muy movido, no? Sí. Pero en ese entonces, ¿cómo se daba a la difusión en la música? Ahorita se da con canales de YouTube, pero antes se hacía con, pues no sé, alguna otra manera. ¿Cuál era tu estrategia de decir, bueno, ya tengo mi grabación del sonido y ahora qué pasa? Los discos. En aquel tiempo todo era discos. Tú sabes que en aquel tiempo, si todavía te tocó, creo que estabas morro, la verdad, todo era discos o radio y pues lamentablemente para radio pues no había. Sonidos, sonidos siempre, los sonidos creo que es parte fundamental de la cumbia en Puebla y pues siempre hacer labor con los sonidos, ahí estar picando piedra con ellos, que principalmente pues que les guste el tema. Entonces, así dabas a, dabas tu, pues tu, a promocionar tu proyecto. Sí. En eso pues ya dices, no, pues ya empiezas a trabajar, empiezas a darle, ¿no? ¿Por qué Star Boys se termina? Star Boys… O bueno, no se termina porque hasta la fecha sigue, pero tú dejas la dirección. Dejo la dirección porque me, como que llegó un momento que me aburrí también, este, sentía que decía, esto como que no es lo mío, ¿no? Este, lo dejo, lo dejo, este, pero la gente de los Estados Unidos también en aquel tiempo, la gente me compraba muchas canciones con sus saludos y vendía yo muchas canciones, de verdad que casi la mitad del repertorio de lo grabado que yo hice con Star Boys fue vendido. Y este, y la gente, bueno, lo vendo, lo vendo el proyecto y este, y me dedico nuevamente, regreso un rato al pan, regreso un tiempo, este, pero ya no me acostumbraba también, ya no, ya dije esto, no, la lenta es mucha madrina. Sí, sí, decías, no, 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 prefiero… Prefiero andar de Luis Miguel. Andar de artista, ¿no? De ahí, ¿qué proyecto hiciste? Por lo mismo de que los muchachos de los Estados Unidos me decían que, oye, un tema, grábame una rola, este, cuánto, pues armo otro proyecto que se llamó El Nuevo Sonido de la Cumbia. Sí. Muchas instrumentales, este, y haciendo ese proyecto, pero más, más también era por el negocio de vender saludos y todo ese rollo. Como que ya tengo mis clientes, entonces, pues grabo y vendo, o sea, no había a lo mejor un interés de hacer algo más, ¿no? Anteriormente te lo digo y le diste el clavo, no me interesaba tocar, antes no me interesaba tocar, a mí lo que me interesaba sinceramente era vender rolas, era vender los temas, los saludos y eso era, yo me daba por gustoso esa parte y también en aquel tiempo, pues ni sabía yo cobrar el grupo. Sí, sí, sí. Vamos, que hay cinco mil, siete mil barros, pues vamos, entonces empecé mal en aquellos tiempos también con el proyecto porque mal vendido. Sí, sí, sí. Entonces, ahí empiezas a hacer tus canciones, por lo que dices, tratas de armar el grupo, no funciona, ¿qué pasa? ¿qué pasa en ese tiempo? ¿Ahí cuántos años tenías? Yo creo que, yo creo que como unos treinta, más o menos, treinta, treinta y dos, porque ahorita ya tengo cuarenta y tres, yo sí le calculo como treinta, treinta y dos, más o menos. Bueno, a esa edad me imagino que ya tenías a tus hijos, ¿no? Algunos de tus hijos. Sí, tenía yo unos hijos grandes y ya más adelante ya tuve mis hijos que ahorita. Pero bueno, en ese tiempo, pues dices, oye, pues, ¿qué haces? Tú eres movido y lo sabemos, pero mucha gente a lo mejor te conoce nada más de los popes o te conoce así y por eso te lo pregunto, ¿nunca fue así como que chin y si dejo de vender canciones? Pues, ¿qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar o qué pasaba por tu mente si no hacías las canciones? Tenía yo todavía mi local de discos que todavía se vendía y de ahí también me ayudaba yo en lo que vendía yo de los discos y pues también aparte de… el proyecto del nuevo sonido de la cumbia nunca tocó. No trabajaron. No tocó, ese quedó así como un proyecto nada más y nunca tocó y también pues lo vendí, pero yo lo que hice, pues, como te decía yo, vendí ahí una canción, dos a la semana, pues con eso la brincaba yo para mi semana. Sí, sí, sí. Y este, pero, este, ya empiezo a pensar un poquito mejor las cosas y digo, voy a hacer algo más a que pueda funcionar y ya verlo realmente como un negocio. Sí, sí, un negocio, porque digo, a final de cuentas el nuevo sonido de la cumbia era un negocio. Sí. Pero tú ya lo querías ver a otra escala muy diferente, ¿no? Sí, 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 ya planes ya cimentados. ¿Cómo fue, cómo, qué pasa o cómo fue ahí? Teniendo el proyecto del nuevo sonido de la cumbia, este, con Oscar, el jalado, este, Oscar bacano, este, teníamos, igual tenemos la amistad de años y empiezo, este, igual por lo mismo de que yo le haya, este, movíamos, este, lo de Carol hizo amor gitano y la amistad y todo eso, le digo a él, ¿cómo ves? Hacemos un proyecto nuevo, este, y sí, dice, sí, va, este, y hacemos el primer tema, el primer tema que grabamos fue un tema que se oiga una tumba sonar con los pipopes, ese fue el primer tema de los pipopes, yo teniendo todavía el nuevo sonido de la cumbia. Entonces, dije, voy a hacer algo más orquestado, más con trompetas, no tan sintético, este, meterle acordeón, diferentes sonidos, ¿no? Y, 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 y hacemos esto y empieza, el primer tema, igual se lo di a Miguel, lo tocó en San Miguel Chauce la aquella ocasión, nomás la tocó una ocasión y, y seguimos, grabamos otro tema que se llama Hazme Olvidarla, el segundo tema. Ahí estabas grabando con jalado. Sí. Bueno, y lo del nuevo sonido de la cumbia, ¿dónde se grababa? El nuevo sonido de la cumbia estaba yo grabando, este, con cadena, creo, este, algunos temas. O sea, siempre han sido de tus, han sido de pocos productores. Sí. No ha sido de que vayas con otro, que vayas con otro, que, o sea, por lo que he visto, a lo que yo te conozco hasta ahorita han sido dos productores. Sí. Con, con, con el proyecto de pipopes, pero bueno, regresándonos entonces, estás con jalado y me comentabas del segundo tema. El segundo tema, este, es Hazme Olvidarla y se lo doy a Armando Cuauhtle, máster, y es un tema que, que este, tampoco funcionó, pero lo anduvo tocando Armando, porque creo que también le gustó ese tema y lo anduvo tocando. Y el tercer tema fue un tema que nos abre las puertas totalmente, ya, ya como pipopes, el tercer tema fue, y que te vas a acordar, se llama Que Dios te perdone. Sí, con Samurai. Con Samurai. Sí, sí, sí. El tema yo se lo di en un buen baile, este, no lo escuchó y, y ya, este, ya sabes que luego se nos queman las habas y todo ese rollo y, este, pues se lo doy a Lucky Star, se lo doy por acá, la, la inexperiencia, ¿no? Sí. Y, y ya ese fue el tercer tema que grabamos y fue el tema que nos abrió el camino como pipopes. Entonces, te abre el camino. Recuerdo que, 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 que Miguel traía muy fuerte ese tema de Que Dios te perdone. ¿Cómo, cómo, tú, cómo te sentiste? Porque digo, realmente ya venías acostumbrado a que te toquen los sonidos, a, 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 pues que, a relacionarte, a, al sonar, pero yo siento que ahí fue algo diferente. ¿Tú viste algo diferente en, en cuestión de pipopes como para hasta ahorita, después de cuántos años tenerlo? Yo creo que sí, sí fue como que ya entrarle más, más algo serio, de tomarle, de por sí a todo proyecto yo le pongo empeño, le pongo amor y, este, dije, pues creo que esto puede, puede funcionar y empiezo a ver cómo funciona que Dios te perdone y dije, no, pues tampoco en ese tiempo todavía el grupo no, no, este, era un proyecto, era un proyecto y veía yo que iba bien y, y pues como siempre soy alborozado, alborozado, ¿cómo se dice esa palabra? Este, y empiezo… Aborazado. Y, 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 y grabo, grabo más temas, grabo más temas y, 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 pues, seguirle echando candela. Entonces, suena y ya, este, sí recuerdo que, que, pues, esos están producidos con, con Gustavo Cadena, ¿no? Que Dios te perdone, con Bacano. ¿Con Bacano? Bacano. Bueno, entonces ya, este, pasa y, y cuál es el siguiente paso? O sea, después de, 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 de hacer ese tema, eh, algo viste diferente que dijiste, lo, se va a tomar con seriedad, eh, bueno, todos los proyectos se tomaban con seriedad, pero este un poquito más formal, ¿qué pasa? Pues, seguirle dando camino y, y ya, este, en aquel momento, más adelante pasó, yo creo que medio año, medio año porque, pues, yo seguía echándole ganas con los sonidos, porque siempre me, me he pegado con los sonidos y llega el momento que, que llegan los bailes en Plaza Los Gallos y, y colocamos ya cinco temas en un baile, eh, fue, la verdad que fue un, algo inesperado para mí. En aquel baile del 2014, eh, coloco El Rey de la Cumbia con Fantasma, coloco, este, homenaje al Ecuador con Sensación Caney, este, el, así chiflaba a mi abuelo con, este, ¿cómo se llama? Siboney, y con Lucky, Super Lucky, la Cumbia de la Paz y no me acuerdo, ah, la Cumbia buena con Pancho de Tepito. Entonces, eso como que te da más cuerda para seguirle echando ganas y, y ahí fue, y, y los, mis amigos también de Producciones Vázquez vieron que, pues, este, los pipopes venían haciendo ruido y, este, en la relación que yo ya tenía, también ya tenía yo con ellos, este, de amistad y, y en un poquito de, de publicidad que también, este, apoyábamos, este, me invitan a un evento el 30 de agosto de, creo que de ese mismo año que, no sé si te acuerdas. Sí, 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 sí. Iba tu carnal o tu gemelo. Sí, 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 y, este, inclusive, este, fue, fue un evento muy fuerte, ¿no? Creo que ese se vio como tu aniversario, ¿no? No, fue el primer evento, fue un evento de Los Ángeles Azules porque Los Ángeles Azules venían bien fuerte. Sí, sí, antes de tener el super boom, ¿no? Fue, fue un poquito antes de, bueno. Ya venían mis sentimientos. Sí, 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 pero, pero todavía no explotaba así tan, 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 tan fuerte. O sea, todavía, todavía, yo digo, todavía lo han de haber agarrado hasta en buen precio, ¿no? Sí. A comparación de ahorita, dices, yo creo que ya, sí, sí, recuerdo, en, en, fue en Plaza de los Gallos, ¿no? Plaza de los Gallos un 30 de agosto, este, igual hicimos el grupo de un día para otro, fue rápido, este, ese fue el primer evento que tuvimos como grupo Los Pipopes. De hecho, Raúl estaba también ahí. Sí, Raúl, Raúl Sonideros del Movimiento, ahí estaba, este, también tocando Las Quenas, este, un compañero de él que se llama Luis, también, este, cantando y tocando el charango también. No, 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 estuvo, estuvo bueno, la verdad, una buena experiencia. Fueron intensivas esas, esos, esos ensayos para poder sacar el evento. Sí, me acuerdo que estaban los papis, estaban los de Aquino, la cumbia. Míges. Este, Míges y Ángeles Azules, ¿no? Ángeles Azules, sí, sí. Y ya los Pipopes. Sí. Bueno, tú cómo te sentías, ese día, cómo, cómo sentías todo, o sea, de, de ser un, de venir de, de otros grupos que no pasaba algo realmente diferente, a estar en un evento de esos, ¿qué pasó por tu mente? No, pues fue una emoción grande, de verdad, que hasta hoy yo lo recuerdo y me sigue llenando de gusto, porque sinceramente es algo que siempre se me queda en mi mente y vivirá en mi mente, de ver cómo la gente en aquel momento también nos respondió, de ver cómo bailaba la gente y ya había un buen de gente a pesar de que nosotros abrimos, la verdad, la gente respondió súper bien, y los temas ya los empezaban a ubicar porque ya los habían escuchado con los sonidos. Sí, sí, sí. Diste en un punto muy importante, los sonidos, en la actualidad siento que se manejan dos tipos de públicos, el sonidero y el público, vamos a decir, el público común, el público que te escucha en la calle, una canción de las que ya se tienen que quedar, ¿tú crees, cómo crees que sea el camino para pasar de uno a otro? Pues yo creo que es muy difícil, de verdad, no sé ni cómo, pero yo creo que el estar insistiendo y persistiendo, yo creo que en algún momento puede dar, porque yo que llevo en años conozco a muchas agrupaciones que tal vez y con todo respeto no creían en ellos y ahora son los que pueden representar a Puebla, de verdad, y qué bueno, porque lo que los ha llegado a dar ese lugar es su ardua trabajo que han estado intentándole una y otra y otra vez y hasta que gracias a Dios se les dio, y yo creo que en Pipopes y en mí puede ser eso también, la clave de estarle intentando y no sabemos cuándo, nomás hay que estar ahí presente. Y yo lo veo, lo veo porque tú siempre has sido una persona muy trabajadora, muy luchona, muy buscando el porvenir y eso pues creo que es digno de admirar de mucha gente, ¿no? Mucha gente de los sonidos y de los grupos te conoce y te reconoce tu trabajo, porque apoyaste desde, regresándonos desde grupos, sonidos, estuviste muy presente ahí. Algo que te ha caracterizado mucho son tus aniversarios, ¿no? Sí. ¿Tú cómo, por qué crees, por qué te avientas, por qué no a otras agrupaciones sientes que, pues no se avientan a hacer un aniversario, tú te avientas y tú haces tu todo, o sea, tú eres muy aventado y también lo haces con la cabeza, ¿no? Porque mucha gente podría aventarse a lo güey y lo hemos visto y sabemos de muchos promotores que vienen y vienen con mucho capital, ¿no? Y ese capital que tenían destinado se acaba y realmente no pasa nada, ni siquiera se recupera una inversión, ¿no? ¿Tú cómo percibes todo eso? Para empezar a hacer el aniversario, checo qué es lo que le gusta a la gente para que lo pague. Lo que está sonando en ese momento, pues hay que tratar de ver la manera de negociarlo para traerlo, porque la verdad, igual con todo respeto, sin faltarle a nadie, no podemos meter a X sonido, a X grupo, porque la gente llega un momento que… un ejemplo, metemos a un estelar, un estelar X fuerte y metemos cinco que apenas están también buscándole, la gente la verdad paga y llega un momento que se aburre. Entonces, para mí sí es importante tratar de darle algo que a la gente le guste y pueda pagar el costo de la taquilla. Tú ves eso, o sea, ese balance, entre popularidad con la taquilla, para poder hacer un buen balance y poder dar los resultados. Y también de ahí de la taquilla, yo siempre lo veo que la taquilla viene para pagar todo, porque como te lo dije hace rato, yo la verdad, y lo digo con toda humildad y sinceridad, yo no tengo dinero. Tengo la amistad, la relación y le agradezco a Dios y a los amigos que me tienden su mano para hacer lo que yo hago. Entonces, en la taquilla ya cuando hay y cuando Dios nos socorre, pues como te decía hace rato, lo repartimos o las bases que manejamos. Manejamos una base, ¿sabes que hay una base? Y si salió, qué bueno. Y si ellos también dicen, ¿sabes qué, Tino? Pues entendemos la situación, gracias y nos vamos. Entonces, pero pues como te digo, lo importante es tu carta, tu carta de que no quedes mal. Y yo creo que la has jugado bien, esa carta, porque ya cuántos aniversarios has hecho bien. Siete. Bueno, bien yo, ahorita viene el séptimo. Ya estamos a unos meses del séptimo. El primer aniversario me lo hacen Producciones Vázquez en un bailazo masivo. De verdad que igual por la amistad y ellos confiando en mí y en el proyecto de los pipopes, nos hacen un megabaile, no sé si te vas a acordar, en el río Toyac. Ah, sí, sí, ya, 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 ya. Ese fue el primer aniversario. Con Canon, que estaba bien fuerte. Canon. Canon Salsa. Canon Salsa, estaba la Conga, Super Dengue, Master Boy, Samurai, Sensación Kanei. También ibas con nosotros. Sí, sí, fui. Sí, también ibas con nosotros aquella ocasión y de verdad la gente como siempre, gracias a Dios, nos respondió muy bien. Sí, sí, te vas a acordar. Sí, 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 te digo, no me acordaba bien, me acordé, tenía yo vagos recuerdos, pero ya que dijiste la Toyac, ya me acordé bien, 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 bien. Sí. Ese fue tu segundo aniversario. El primero. El primer aniversario. El primer aniversario. ¿De ahí cómo fue? Pues fue genial también porque fue algo grande, invitamos a echar palomazo con los pipopes, te vas a acordar a Alfredo Vélez, a Sensación Kanei y al Super Lucky de Nueva York. Sí, 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 recuerdo. Y no, la verdad que también es otra de las cosas que yo tengo en mi memoria muy, muy, de verdad, muy llenadoras en mí, porque la respuesta de la gente, los huesos, la fuerza letal del samurái era igual con nosotros, era un apoyo total, de verdad, y eso, habíamos esa de química con los… Con los seguidores. Seguidores con nosotros. Sí, sí, recuerdo, recuerdo bien eso. La música te ha llevado a muchos lados, yo que lo sé. ¿Cuál crees que ha sido un estado que te haya recibido muy bien? Que te haya gustado leer, que te haya gustado vivir cosas chidas. Para mí, creo que todos los lugares son bonitos y buenos. Sí, sí. Y de verdad que hay gente que me ha tocado que te abren las puertas, te dan un taquito y de verdad que es de agradecerles. Pero siempre yo he visto que el apoyo lo hemos tenido por el lado de Hidalgo y un poquito de Toluca. Creo que ha sido más donde hemos estado presentes. Donde más le gusta a la gente y la gente se siente, pues, con esa conexión. Es difícil llegar a tener una conexión con la gente, ¿no? Sí. Y sientes que esas son tus zonas donde más la gente te podría conocer, te podría tener esa conexión, ¿no? Sí, sí ha sido. Y ahorita igual, el séptimo aniversario de los Pipopes también lo vamos a celebrar allá en Hidalgo. Gracias a un amigo promotor que se llama Irán, Irán La Voz. Sí. Él confía también en los Pipopes y dice, ¿sabes qué, Tino? Vamos a hacer el aniversario de los Pipopes acá. Y hace un año también me lo iba a hacer en Actopan Hidalgo, pero con lo mismo de la pandemia se vino para abajo. Sí, sí. Vas al municipio de San Salvador, Hidalgo. San Salvador, Hidalgo. Allá se estará celebrando también el séptimo aniversario de los Pipopes. Y siempre recuerdo que siempre tus aniversarios los haces con sonidos, ¿no? Siempre es… Yo te veo muy metido con los sonidos. ¿Tú crees que ese sea el camino correcto hacia donde tú quieras llegar? Yo creo que sí, de cierta manera siempre me ha gustado estar de la mano con los sonidos por la amistad, por el trabajo, porque aparte independiente de que me apoyan tocando los temas, siempre tener esa relación para poder trabajar como en un evento también. De esa cierta manera también lo veo como promotor. Digo, y te lo pregunto abiertamente porque pues muchas personas, lo sabes de muchas personas que te dicen, oye, tú no tienes mucha publicidad y todo, pero realmente no has tenido un éxito tan fuerte por enfrascarte un poco en los sonidos, en hacer música para los sonidos más que música comercial. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Tal vez sí ha faltado, tal vez también ha faltado lo económico. Yo creo que también ha sido, yo creo que puede ser falta eso, porque yo creo que he tenido dos o tres temas muy buenos y creo que tengo mucho material muy bueno, pero ha faltado, creo que el empuje, el empuje. Yo por ganas le he hecho, le he hecho, le he hecho. No, lo sabemos. Pero sí ha faltado el empuje. Tengo un tema de verdad que se llama el intruso y otro tema que se llama el piropo, que el piropo lo hicimos en otro proyecto musical que eran los villanos del sabor y como iba de la mano conmigo los villanos del sabor, estábamos apoyando a un amigo de Nueva York, Ezequiel López, hacemos ese tema del piropo, funciona y mi amigo Ezequiel me dice, ¿sabes qué, Tino? Yo ya no sigo, te lo dejo y dale. Entonces, de cierta manera, pues ahí digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y hice el dúo, que era lo mismo, la misma canción, ya le meto el sample de los pipopes, con villanos y tratar de rescatar ese tema también para el barco de los pipopes. Sí, sí. Entonces, tú en la actualidad, ¿cómo ves el movimiento sonidero? Tú vienes de una generación diferente del ambiente sonidero, desde grupos, me estás hablando de grupos de antaño, como Los Atrevidos, como Carisma, al ver en la actualidad, has pasado por varias etapas de la música grabada. ¿Tú cómo la ves? ¿Tú cómo ves esta generación que estamos viviendo ahorita? Yo creo que la generación de hoy, todos tenemos la oportunidad de lograr lo que todos anhelamos. Yo creo que todos estamos en ese camino del que nadie se puede quedar atrás. Todos podemos ser afortunados porque ahora cambiaron los medios, ahora el internet, los publicistas, los youtubers, yo creo que cuenta mucho a esta parte fundamental y donde la música también, te digo con toda sinceridad, también los éxitos ya no duran tanto porque también la música, tanta música que hay, también llega un momento que creo que la música se está volviendo más desechable, ya no son éxitos de un año, de dos años, entonces ya llega a pasar que el tema dura medio año, si es un hitazo, sí puede llegar al año o dos años, yo creo, pero mi punto de vista es que todos estamos, creo que podemos llegar al éxito que todos anhelamos. ¿Sientes que ahora es un poco más fácil que antes? Pudiera ser, pudiera ser por las plataformas digitales que hay, que ahora ya no es como antes, tú tienes tu tema, nadie se daba cuenta que lo tocara, solamente las amistades, los que iban al baile, ya porque pues antes, como te digo, todo se manejaba en cassette o discos y la gente pues lo comprabas, la gente y ahora no lo compra, ahora nomás con entrar al internet lo oye. Sí, y dice la parte importante, mucha gente se acopla, muchos grupos sí se acoplan a la actualidad, a las redes, pero tampoco muchos grupos no. En el caso de la gente que se acopla, ¿tú crees que debido a que ya hay bastantes agrupaciones, se pierde un poquito esa calidad musical y esa exigencia de los sonidos? Tal vez, tal vez yo creo que… Digo desde tu perspectiva, desde como tú lo ves. Pues yo creo que hay muchas cosas buenas también dentro del movimiento sonidero porque dentro de eso yo creo que muchas agrupaciones resaltan y año con año, de verdad, año con año ya salió una novedad este grupo, ya salió otro grupo, entonces yo creo que no todo es malo, de verdad, yo creo que cada grupo le echa ganas a lo que cree y yo creo que también los sonideros, bueno, los sonidos, de cierta manera también pues este… Yo siempre lo he visto que buscan lo que les gusta, muy independiente de la amistad, muy independiente de que tengas una amistad con el sonidero, yo creo que es importante que a ellos les guste para que lo toquen, entonces por eso sigo lo mismo que cualquiera le puede dar el clavo. Sí, y diste en la parte muy importante, que es cualquiera puede darle al clavo siempre y cuando haga las cosas bien. Sí. Otra de las cosas que yo platico con muchos grupos que han venido es tú cómo ves ahora las agrupaciones, no vamos a decir nuevas, sino que empiezan a relucir que cierto, que ya tienen cierto número de visitas, pero a veces sabemos que ese número de visitas no es por la música, sabemos que en la actualidad, platicándolo también con otros sonidos, influye mucho que salga en el video, que si una chava, que si esto, que si el otro, esto se ha polarizado tanto que a veces ya no la gente no lo busca ni por la canción ni por los sonidos, sino lo busca ciertamente porque si sale algún descuido, porque si sale esto, ¿tú qué piensas acerca de eso? Pues de cierta manera pues sí es ayuda, de verdad, puede ser ayuda y el morbo que pues siempre hay, el morbo de ver tal chica bailando, lo que dices, tal vez alguna chusquería en el baile, es bueno, yo creo que es bueno porque eso ha hecho que la música en este tiempo, la música de varios grupos esté sonando en todos lados, entonces yo creo que las agrupaciones que ahorita están sonando fuerte, porque han tenido mucho el apoyo también de los sonidos, porque suenan en un lado, suenan en otro y reforzado con internet, pues esto hace que se vuelva más viral, como dicen. Sí, 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 entonces ya al saber esto sabemos tu posición, ¿tú qué piensas del huepa, de la música huepa? Muchos agrupaciones, muchos sonidos le tiran mucho al huepa, que viene a matar la música, la música viva, la música grabada en vivo, ¿tú qué piensas al respecto? Pues yo no la creo tan mala, no la creo tan mala porque es lo que le gusta a la juventud y las generaciones van pasando, lo que hoy la juventud lo que una persona de 40 años oye la música huepa fea y un muchacho va a escuchar la música de hace 30 años fea y anticuada, ¿no? Entonces para mí yo siento que son las generaciones que hay que ir sobre la ola, entonces hay que actualizarse, yo también como grupo he hecho dos, tres huepas editándolas y pues entrarlo a lo que el público pida, no lo veo malo a mi parte y lo he visto como hasta uno mismo en mi parte, en mi persona he estado en un baile y cómo te prende, cómo te prende luego que todo el mundo ves levantando la mano y pues hasta uno dan ganas de levantar la mano. y en esta larga trayectoria que ya llevas como en la música, en la publicidad y todo, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que hayas tenido? Pues yo creo que estar en este negocio sin tener nada, de verdad, lo digo siempre con humildad, estar dentro que la gente de verdad te conozca, se quiera tomar una foto, que te aprecie, eso es porque realmente con el grupo pues sí hemos tenido trabajo, hemos tenido trabajo, hemos hecho dos, tres cosas, pero yo estoy bien centrado, estoy bien ubicado en donde estamos y creo que nos ha faltado lo que a muchos grupos también el éxito, el tema, ese tema que ahora sí que considere todo, ¿cómo se le dice esa palabra? Que englobe todo para poder ser el, se consolide. Consolide. Porque pues imagínate, al pegarle a un tema yo creo que se dispara todo, todos los demás se empiezan a jalar y tienes buen material para eso. Tengo más de 350 rolas grabadas y entre ellas algunas han sonado, algunas no, pero eso es lo que ha faltado y creo que seguir picando piedra para seguir a donde pretendemos. ¿Y qué buscas tú en un tema para poder grabarlo? Pues en ese momento lo que yo me doy cuenta que tenga ritmo, tenga un buen mensaje, que desenvuelva bien una letra, que no enreda a la persona porque luego no sé, empieza con una cosa y termina con otra cosa y no sabemos de qué se trató. Entonces yo platicaba con un amigo autor que ya le estuve barajeando cómo es lo que a mí me gusta, se llama Yeo para que lo vayan conociendo y que ya próximamente va a ser el próximo Espinosa Paz. De la cumbia. La Espinosa Paz de la cumbia. Es lo que a mí me gusta que tenga una buena temática de la letra y que tenga un buen lo que he visto en muchas letras que tengan el sentimiento total. Los cantantes que tengo pues tienen a veces también oigo si le queda o no le queda y eso. Entonces es lo que yo busco en un tema el ritmo y si es de letra un buen un buen mensaje. Y en la actualidad sabemos que pues esta esta pandemia ha sido difícil ha sido difícil para todos. ¿Cuál crees que haya sido lo peor que te ha pasado o la peor experiencia que has tenido desde tus inicios de tu carrera hasta ahorita? Pues pues no no recuerdo muy bien o la más fuerte que has tenido hasta ahorita. Pues bueno yo creo que ahorita de lo de la pandemia pues tocamos el enfermarme y que es parte de salud y que ahora todavía seguimos en tratamiento en cuestiones del grupo lo musical pues ha habido momentos también donde vamos con todas las ganas del mundo y nos hemos regresado aguitados porque no nos han pagado la base y que a veces se acuerda porque también el baile no ha funcionado y es de entender entonces sí pues sí te agüita porque probablemente dices ya me traigo mi base y ya tengo para pagar a todos los chavos pero sí es a veces un poquito eso te agüita un poquito. ¿Alguna vez tú has sentido has hablado con tu gente y decir sabes que pues apóyenme esta vez ¿cómo es tomar esta decisión difícil? Yo creo que es difícil el regresarte sin un sueldo de que no te den completo ¿tú cómo lo arreglas? ¿qué pasa por tu mente? Pues siempre hablo con ellos cuando ha pasado esa cuestión y también creo creo y he tratado de poderlos apoyar con algo no lo que acordamos también pero sí decirles sabes que chavos si quedamos en esto pues les doy la mitad ya sale de mi bolsa y ya tratamos de pues para que también ellos no se desanimen tratamos de pues arreglar lo malo que esté ¿no? Sí tocábamos el tema de la pandemia y sabemos que estuvo que la viviste muy fuerte la viviste muy muy fuerte ¿cómo fue? nos puedes contar un poco acerca de esos momentos veíamos tus fotos la verdad a mucha gente nos conmoviste en esa ¿cómo fue tu proceso de la enfermedad? la verdad como todos no creíamos empiezo por lo mismo de la pandemia empiezo a vender donas me dediqué a hacer donas y a salir a vender y ya eran estos tiempos más o menos de lluvia y este dos o tres ocasiones nos agarró la lluvia mi esposa y a mí porque mi esposa siempre es mi brazo derecho de andar conmigo en todo trabajo desde el grupo hasta hasta ahorita en lo que emprendemos y nos agarró la lluvia varias ocasiones y me empiezo a sentir mal primero mi esposa se empezó a sentir mal de la garganta sentir un poco de malestar y le digo ya sabes que vamos al doctor y la tratan y este y después de que ella sale yo me enfermo y yo decía no pues no no era una simple gripa una simple gripa con tos y se me junta en aquel momento un video un video que le hicimos un tema que le hicimos a Miguel este por lo de su pérdida le hicimos un tema que le pusimos la sonrisa de Miguel y ya tenía yo el compromiso con con todos los muchachos con la cámara para grabar ese video y yo ya estaba yo malo y por no dejar pasar lo del video pues me la viento así ya enfermo calor sol este cansancio todo y como a la semana me empiezo a volver a sentir mal mal ya mal en un estado difícil tú si te sentiste muy mal si si muy mal en cuestión de dolor de huesos tos una tos de esas que no se aguanta y te ahoga de verdad este fui con tres doctores tres doctores el primero este iba yo compraba medicina no le daba voy con otra doctora compré toda la medicina y ya tenía yo la cita con el doctor que me trató y como sabía que también cobraba un poquito caro la consulta y todo era caro estaba yo todavía dudoso digo voy o no voy pero como ya estaba yo bien mal sin poder dormir y ya con la tos en un punto feo este pues vamos vamos y no sé cuánto llevaba yo de dinero este y que me ve el doctor ¿sabes qué? que me da donde no quiere uno ¿no? no, COVID y si recuerdas o lo viste llego llego bien aguitado a mi casa de verdad bien con todo abajo y luego tengo un peor problema que le meto mucha cabeza a la enfermedad o a cosas de ese tipo me tiran luego el pensamiento entonces este pues de verdad con la pena con todo lo que fuera este se me ocurre hacer un video le digo a mi esposa ¿sabes qué? grábame hacer un video pidiendo apoyo y no me da vergüenza decirlo de verdad y a lo contrario le doy gracias a Dios y nuevamente a la gente que ese video me sirvió de mucho es que eres muy querido ¿no? sí gracias a Dios creo que sí sí y llega la ayuda de todos lados de verdad te lo juro de todos lados también te doy un agradecimiento porque también pusiste un granito de arena sabes que es lo menos que podía hacer entonces la verdad la gente vio que era algo serio con todo lo que estábamos viviendo y sí sí me costó salir bueno después después de eso me quería dar una trombosis se me hincharon los pies le doy gracias a Dios porque antes dos meses antes empecé con una dieta drástica de tomar verduras pollo pescado cuando podía nada de refrescos nada de alcohol nada 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 empecé con una dieta totalmente fuerte dos meses totalmente empiezo con mi dieta y a los dos meses me enfermo de COVID y le doy gracias a Dios que empecé con esa dieta porque eso fue lo que me ayudó demasiado ¿te ayudó a cambiar tus hábitos alimenticios? totalmente hasta hoy todavía hasta hoy todavía lo llevo y seguimos pues en todavía tratamientos para seguir más sanos y te quiero preguntar algo fuerte ¿sentiste alguna vez que te ibas a morir? no pues sí la verdad pensé lo peor que piensa todo el mundo ¿qué pasó por tu cabeza? de verdad en esos momentos porque no dormía yo yo creo que muchos lo han de haber pasado que cuando te da el COVID no puedes no puedes acostarte no puedes gracias a Dios nunca me entubaron pero yo dormía sentado dormía en una silla que me condicionó mi esposa mi esposa estuvo todo el tiempo conmigo día y noche pues sí fue algo muy difícil de verdad que lo recuerdo ahorita en este momento y pues sí no se quiebra uno sí la verdad y es lo que más me mueve porque yo le estoy muy agradecido a mi esposa porque no pensó en en que ella se fuera a enfermar o algo así y fue muy difícil fue una semana no poder dormir cuando me dio la trombosis no me dio la trombosis me me iba a dar ¿cómo se le llama? principios principios de trombosis vamos con el doctor le mando una foto que ya mis pies estaban hinchados y el doctor me dice ¿sabes qué? vete a hacer unos estudios rápido y voy con él ya con los estudios ¿sabes qué? la brincaste canijo no es el riñón porque iba al riñón ella me pone unas inyecciones a los cuantos días ya se me empieza a bajar la 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 hinchazón de los pies y así poco a poco él me estaba ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿cómo vas? estar días haciendo caminando todo el día camina y camina dando vueltas dando vueltas de hecho subías tus videos caminando en tu casa sí y este hacía yo muchas no mucho pero sí también estuvo dentro de esta dieta o tratamiento estar inflando globos y este gatear gatear sí me tocó gatear también fueron de las partes de los tratamientos y y la medicina que sabrás que es muy cara la verdad este lo económico pues lo sabemos va y viene y pues lo económico lo vuelvo a decir lo obtuve por la ayuda porque yo también no tenía económicamente y me apoyaron familiares amigos y y pues sí eso fue fue la parte más fuerte que he vivido de este año de este año y pues echándole ganas de verdad y dice una parte muy importante ¿no? el que tu esposa te haya apoyado mucho ¿no? porque pues vimos muchos casos y muchos casos de conocidos amigos que que a veces pues ay quédate yo me voy la verdad y yo creo que digo ya cuántos años también con tu esposa yo la conozco he convivido con ustedes y se ve esa unión lo que lo que lo que muchas personas tendrán muchas cosas pero no pueden presumir eso sí sí dices a lo mejor no tienes pues no tienes mucho económicamente pero tienes sí tengo el apoyo incondicional el apoyo de ella y de su familia y tienes a tu familia principalmente que es una bendición que yo tengo de Dios porque yo estoy en mi casa no voy a trabajar a ningún lado como ahorita que estoy haciendo pan ahí los veo cómo andan jugando cómo se pelean y todo es una gran bendición de Dios que me tengo esa dicha de verlos salimos a vender todos en familia sí salimos a vender de verdad que es una una bendición yo lo veo como una bendición salir me llevo a uno me llevo al otro no en serio y pues eso no se paga con nada y y lo que tocabas de mi esposa mira ella no sabía inyectar y y cuando la gente supo que yo tenía COVID pues quién se iba a acercar a inyectarme no ella aprendió aprendió conmigo y este ahorita ella la que inyecta todo el mundo allá y este pero sí sí de verdad si no hubiera sido por ella porque pues en la noche tres cuatro de la mañana ya te da un calambre ya te da un dolor ya estás incómodo incómodo de estar sentado porque no 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 te no te acomodas y una semana estar así el doctor ya me fue dando paso a acostarme una hora una hora boca abajo este no más primero media hora media hora y luego ya una hora media hora antes de las doce y otra media hora por las siete de la tarde y ahí sentado sentado parado ahora sí que dijera el caballo este el tío Ortega parado sentado sin cados parado sentado sin cados así estabas sí así estaba yo de verdad pero sí de verdad que mi esposa fue pilar para mantenerme pensé lo que me preguntaste pensé que ya no iba yo a librarla de verdad cuando lo de mis pies se me vino a la mente lo peor pero lo peor y tu esposa que te decía y que platicaban digo si se puede echarle ganas simplemente no pienses tonteras echarle ganas ella cuando se iba a traer los medicamentos este de verdad te lo juro y me lo dijo el doctor que por los nervios que tengo y si lo dije que yo pensé hasta darme crán a la crán porque no tener pensar no librarla pero dentro de ese pensar tonteras también pensaba en mis hijos y tengo una hija bueno todos me quieren pero igual mis hijos grandes mi hija grande bien preocupada por mí igual mi hijo el grande este pa cómo estás esto este igual me mandó algo para ayudarme económicamente también mi mamá de verdad es que es lo bueno a veces es lo bueno de ser una persona tan querida y que y que tu vida la lleves de la mejor manera posible yo con mis hijos grandes no estoy con ellos pero estamos al pendiente de ellos en tal vez en un mensajito por face una llamadita cuando puedo pues vamos este y al pendiente un poquito en apoyar en sus gastos no te voy a decir que tampoco es un dineral lo que mando pero si un poquito trato de estar al pendiente y ahorita pues ellos también han sido conscientes también de cómo ha sido mi etapa en este año de 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 mejorando en salud este y y si si te digo que igual otra de mis niñas este la mayor la 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 mayor que que está ahorita conmigo este igual se preocupa pero como que siento que está más ya como que más y hay otra otra la chica como que está también muy apegada conmigo entonces también el chico no pero pero yo si he visto que pues es lo que me dio fuerzas para lo que te motiva si no porque llegaba días de verdad te lo juro que no ya no no en la madrugada en la madrugada eran en serio que hasta ahora escucho el comercial del canal 2 ese que pasa como a medianoche no manches me todavía me pone triste de verdad ese comercial de medianoche en cada corte pasa un sonidito y ese lo tengo bien presente bien presente de verdad que fue los momentos de toda una semana estar en ese en ese momento difícil yo creo que ha sido de las experiencias y por por lo tenso que platicamos y que nos volvemos a sentir es una experiencia muy fea si tú pudieras viajar en el tiempo regresar a cuando estabas con tus discos a regresar hace varios años qué consejo te darías yo creo que ahorita el que trato de darlo hoy y a mi familia también es el comer saludable el cuidarse el no comer cosas que hacen daño porque también se lo dije apenas a Edgar le digo que la juventud no lo ve en ese momento lo ve ya cuando es grande y de verdad yo se los aconsejo de verdad que tal vez dirán que estoy loco de verdad pero yo lo que les aconsejo de verdad vivan una vida sana sin prejuicios sin vicios de verdad todos tenemos como juventud todos tenemos arranques de verdad yo lo veo ahora por lo de la pandemia por la salud que yo he vivido en estos tiempos que es feo es feo sentirte mal de una cosa de otra y todo por qué por no hacer ejercicio no tomar agua tomar refresco como loco de verdad ahora lo veo hoy de verdad no tomo nada de refresco llevo un año que me costó como no crees hoy me como lo que me gusta pero nada más como para probarlo y hasta ahí lo dejo de verdad y pasa un tiempo y lo ya sí como antojo pero ya no lo que yo lo que quisiera recorrer el tiempo volver a si yo pudiera regresar el tiempo que es imposible volver a con esa salud de pie a rabo de todo 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 porque si se siente feo de verdad ya en esta edad que no es muy grande pero si se siente feo que ya te duele esto que te duele el otro no estás para saberlo este ángel apenas me fui a hacer también unos estudios de la vista y ya tengo miopía creo se llama miopía ya no veo las caras así a una distancia eso de verdad y dices no manches que es importante cuánto importante es la vista que ya un ejemplo ahorita de los cómo se llaman las secuelas del COVID que cuesta respirar que ya te duele la espalda que sientes los pies fríos o este hace rato me puse una inyección también de mis tratamientos inyección y yo lo que más le aconsejo y yo ahorita que ahorita para el arranque este trato trato porque es difícil dejar todo lo que tú fuiste en tu vida comer todo lo que a ti te gusta emborracharte hasta terminar tirado este porque si yo también tomé bastante desde mi juventud tomé bastante nunca gracias a Dios y te lo juro por lo más sagrado también gracias a Dios nunca me he drogado me he drogado en copel en el extra pero en probar así ese tipo de cosas este no lo he hecho porque también lo tengo como una promesa a mi madre de verdad y te lo juro lo tengo como una promesa a mi madre mi hermano que en paz descanse también este se tiró al vicio este vio la opción de querer robar por el vicio por el vicio y terminó lo mataron entonces este yo se lo prometí a mi jefa de no nunca hacer eso de verdad y yo sé que tomar es malo pero lo puedes tal vez en un debido momento lo puedes controlar fumar también si se se faja uno lo puede uno dejar yo creo pero yo creo que la droga es más difícil puedo creer que es más difícil ni quiero probarlo ni intentarlo ni intentarlo no no y aparte pues tú sabes que los hijos luego son nuestro reflejo de verdad y si lo ven en mí pues lo van a hacer entonces yo ahorita gracias a Dios este no hago eso de digo no soy un santo no lo hice si lo hice terminaba yo bien jarras pero ahora ahora en este tiempo y te digo hoy el tiempo que Dios me preste de aprovecharlo en estar bien de salud aparte de eso que cambiarías de tu vida mi actitud mi actitud porque anteriormente hoy ahorita en el corte que tuvimos te decía yo que quiero vivir en paz me enfoco mucho a Dios le pido a Dios todos los días y a cada momento le pido a Dios de verdad le pido a Dios salud fuerzas vida bendición en mi trabajo de verdad le pido mucho eso y este es lo que yo me enfoco a estar tranquilo no meterme con nadie y si pues como todo no somos el santo de la devoción de todo mundo pues si alguien se llega a meter con uno pues tampoco hacer mucho caso de verdad porque no no me va a llevar a nada a nada bueno a más problemas yo creo y entre más tenga yo amigos que enemigos va a ser mejor y bueno pues algo que más que quieras agregar no sé dejar tus redes tu teléfono no sé algo que tú quieras pues solamente un mensaje solamente pues este pues que te puedo comentar no que las nuevas agrupaciones como ahorita te comentaba de mi amigo Yeo y así hay muchos que le echen ganas de verdad el camino no es imposible es difícil es difícil pero siempre hay que ser optimistas siempre trabajar de la mejor manera creo echarle ganas ser este constante yo así lo veo no sabemos cuando Dios nos tenga ese premio pero yo creo que el trabajo arduo de siempre va a ser que en un futuro llegue la recompensa yo creo entonces muchas agrupaciones las agrupaciones que Dios nos ha bendecido en estar en ese lugar que bueno de verdad los felicito y pues también como comentario de verdad y ojalá no se ofendan que ser ser este humilde y pies de plomo siempre para porque me lo han dicho muchos amigos en la cosa no llegar sino mantenerte y si no te mantienes la bajada es difícil yo creo entonces pues yo creo que hay que echarle ganas y lo que te comenté apenas hace unos minutos que se cuiden se cuiden de verdad ya sea por la pandemia que sea por la vida propia de verdad hay que ver lo que nos rodea todo lo que nos rodea tanto como familia como todo lo que nos rodea de verdad que eso es padre es bonito teniendo dinero no teniendo dinero si lo sabes disfrutar de verdad que le encuentras chiste pues si quieres dejar tu página oficial tu número para alguna contratación o algo así ok si estamos como grupo Los Pipopes de grupo Los Pipopes de Tino Ávila y ahí me encuentran yo contesto no tengo secretario yo soy el que contesta si contesta bien o mal soy yo igual este estamos como Tino Ávila el personal Tino Ávila y cualquier cosa referente a la música cualquier cosa un contrato eso igual ahí nos pueden preguntar con todo respeto pues si así cosas que no son así como que muy a lo del grupo pues tampoco con todo respeto no lo contestamos luego porque si hay cosas que te invito a salir algún chico del tercer sexo que te diga ya saben de qué pata cogemos pero no ya saben que somos como la ambulancia levantamos parejo no es cierto no es cierto te agradezco te agradezco Tino te agradezco tu tiempo tu amistad ya cuántos años te agradezco el que estés aquí no gracias a lo contrario gracias por darme ese espacio al ritmo de los barrios mil gracias de verdad estoy muy agradecido con tu familia con ustedes por el espacio por el apoyo que nos brinda nuestra música de verdad mil gracias años que nos conocemos ya también fuiste parte de los pipopes echando el timbal echando el timbalazo ahí en varios eventitos que tuvimos y la verdad y nuevamente agradecido por tu apoyo en aquella ocasión yo no me canso de dar gracias de verdad y le agradezco de verdad tal vez se me olviden muchas gentes pero también no voy a mencionar las gentes que me apoyaron en el COVID porque son ya hasta mucha gente no me acuerdo pero se los agradezco pero le agradezco a todos los youtubers youtubers publicistas de antes publicistas los sonidos sonidos son bastantes también pero igual ahorita la nueva ola de los youtubers que están yo me fijo en todos en todos en todos desde el más grande hasta el más pequeño porque yo lo veo también como publicista publicista antes de ser el dueño de los pipopes soy una persona común y corriente que valoro mucho el trabajo de todos te agradezco Tino un abrazo a todos y hasta luego hasta la vista baby échale sabor jajaja quiero a todos